Oración para los primeros días del mes. La Divina Providencia nos asista en este mes que comienza. El Padre que ha creado todo para nuestro bien, gracias Padre. El Hijo que nos ha redimido, liberándonos de la muerte del alma y el pecado. Gracias Señor Jesús y al Espíritu Santo que nos ha santificado. En nuestro bautismo y confirmación. Gracias Espíritu Santo y junto con todo esto nos proveen de fe, casa. Vestido y comida y nos prepara para un buen morir. Gracias Divina Providencia. Nos sentimos asistidos por tu amor trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la Divina Providencia se extienda en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en nuestra muerte, los sacramentos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.